Hola, hola gente hermosa, bienvenidos sean a este canal. El día de hoy les traigo el tag loca por las bases de maquillaje. Si les interesa, sigan viendo. Suscríbanse y comenten. Y siempre trato de poner atención en los comentarios de mis suscriptores y es uno de los videos que más me solicitaron, de hecho me escribieron muchísimo para informarme que Andrea Flores me había nominado a este tag. Esto ya lo había visto en el canal de Ratolina y después se lo vi a Maribel Cosmetics, después Andrea Flores me nominó y bueno, yo voy a nominar algunas y las que yo nomine van a estar abajo en la caja de información. Espero que les avisen, ¿verdad? Que las estoy nominando porque realmente creo que estos videos son interesantes conocer, conocer la opinión de todas las demás, ¿no? Entonces, ¿de qué consta este tag? Bueno, son nueve preguntitas, todas tienen que ver con bases de maquillaje y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántas bases de maquillaje tienes? No lo sé, así que vamos a abrir el cajón de las bases de maquillaje y vamos a contarlas juntos. ¿Qué les parece? Las BB Cream no cuentan como base, así que 28 bases de maquillaje. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, verdad! Y todas se han usado, ¿eh? O sea, no crean que nada más están ahí adornando. No, hombre. La siguiente pregunta dice, ¿base favorita? Híjole, es que tengo muchas favoritas, pero creo que favorita del momento tiene que ser definitivamente la Revlon Color Stay en la nueva presentación que tiene dispensador. Pero la anterior también me encantaba, ¿eh? Aún con el boquete que tenía, me encantaba. Últimamente me ha gustado mucho. Estoy probando la de LA Girl y está buenísima. Creo que también es una muy buena base de maquillaje. Tengo varias. La de Too Faced tampoco la puedo dejar fuera. Que nada más la guardé porque ya está completamente vacía. La guardé solamente para este video. Pero sí, creo que esas son mis bases favoritas. No pude decir una porque hay varias que me gustan. Siguiente pregunta dice, ¿base de la que te arrepientes haber comprado? Creo que tendría que ser definitivamente esta de Maybelline, la Better Skin, que de hecho la guardé solamente para este video porque realmente creo que deja la piel bien fea. O sea, no te deja la piel mejorada para nada. Tiene un efecto de máscara medio feo. Esas bases que no se adhiere a la piel. Se acumula muchísimo en los poros y te los marca. A lo mejor a la hijita la que le gusta. A mí definitivamente esto es algo que me arrepiento de haber comprado. No. Definitivo me arrepiento. Sí. Base más costosa, más cara. Pues tiene que ser esta base de maquillaje que es de la marca Coyendo. Me parece que es una marca japonesa y anda como en los 79 dólares, creo. 79 dólares, pues echenle, ¿no? Entonces, esta es creo que la base más costosa que tengo junto con la de Dior. Creo que es más cara la de Coyendo que la de Dior, pero sí, esas son las más caras. Entonces, base más barata o más económica que tengo definitivamente tiene que ser la de Bisú. Sí, creo que no hay otra base de maquillaje más económica más que esta. Sí, esta es la que creo yo que es la más económica. Sí, base que nunca usas. Base que nunca usas, ¿no? Es que no hay una que no utilice. Creo yo que... Creo que tiene que ser la de Lour. La de Lour porque no me gusta mucho el acabado que tiene, aunque no se ve tan mal como la del Maybelline, ¿no? Creo que es algo que se puede... Se puede trabajar con ella. Como siento que no me dura la base de maquillaje, creo que esta es la que menos utilizo de todas. Base con mayor cobertura. Definitivamente tiene que ser la Still Outer, Maximum Cover. Es la que más cobertura tiene. Es la base de maquillaje que más me cubre, junto con una que he descubierto últimamente, que es esta de la marca Urban Decay, se llama All Nighter. Y la base con bien poquito producto también te anda tapando bien, todo lo que quieras. Pero sí, en sí creo que de las dos, Still Outer definitivo le gana a cualquiera. Base con acabado más natural. La de Dior deja un acabado como es un serum, un suero, como con tinta. Híjole, creo que es una base de maquillaje que prácticamente no se nota, que lo que hace es como mejorarte la apariencia de la piel y aparte de todo te la hidrata. Pero es cierto que no es muy duradera. Ahora, junto con la de L'Oreal, la True Match, creo que también tiene un buen acabado, pero el que más, 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 debe ser la de Dior. Pero esta también me gusta mucho. Esta tiene más cobertura, pero la de Dior creo que es la que se ve más natural, aunque es cierto que no me dura mucho tiempo la piel, pero deja la piel bien bonita. De hecho, cuando hice una reseña le puse una súper buena calificación y varia gente como que medio se infartó. Y yo dije, bueno, pues finalmente lo que digo en todas las reseñas, ¿no? Las reseñas están basadas en mi experiencia y en la calificación que yo le quiera poner. Entonces, es un número, ¿no? Es un número X, ¿no? Ok, primer base que tuviste definitivamente no es ninguna de las que tengo aquí. Sí, es que mi primer base de maquillaje definitivamente fue un ángel face. Sí, en la preparatoria me acuerdo que era la base de maquillaje en polvo que utilizaba. Y, pues, quiero incluir un par de preguntitas más, ¿no? A este tag, sí, pues poniéndole de mi cosecha, ¿no? ¿Cuál es el mejor empaque de base de maquillaje desde mi punto de vista? Definitivamente uno de los mejores empaques ha sido este de, o de los que más me gustan, ¿no? A lo mejor no es muy práctico, pero de los que más me han gustado son el Kat Von D Look It Tattoo Foundation en la versión anterior, sí. Estoy a punto de terminarla, pero creo que es un empaque muy lindo y muy original, sí. Y actualmente, un empaque que me ha gustado y que es un lujo, ¿no? Lo ves y dices, wow, qué bonita está. Es esta de la marca Urban Decay All Nighter. Es un empaque así como en tono metálico, liláceo. Y tiene un sistema por dentro que tiene el dispensador y el momento de que, al igual que la de Kat Von D, o que va presionando toda la base hacia arriba y eso le hace que no vayas a desperdiciar absolutamente nada de... O sea, no se va a quedar nada de producto dentro del envase. Entonces, aparte de que es muy bonito por fuera, por dentro es muy funcional, sí. Peor empaque. Definitivamente debe de ser todas las bases de maquillaje que no contengan dispensador. Estoy hablando L'Oreal True Match, Blanc Color Stay en su versión anterior, sí. Todas las que tienen este boquete son... Toda la que no contenga dispensador, para mí está... No, no me gusta. Este se me hace un empaque que no. Y, bueno, la mayoría sí tienen ya ahora dispensador y... Y así llegamos al final de las respuestas a las preguntas del tag loca por las bases de maquillaje. Recuerden que todas las personas que voy a nominar van a estar abajo en la caja de información. No pensé tener tantas bases de maquillaje porque en realidad no me había detenido a contarlas. Bueno, ni a contar todo el maquillaje que tengo. Así que, bueno, pues espero que les haya gustado. No olviden dejarme su bebito arriba si es que este video les gustó. Nosotros nos miramos en otro video. Adiós.